¿Por qué te estás autosaboteando? Esta es la primera pregunta que deberías hacerte si sientes que el año 2023 pasó demasiado rápido y no has conseguido lo que deseabas. Muchas veces nos autosaboteamos porque queremos evitar momentos difíciles y posibles fracasos. Ahora vamos a definir los tres tipos de autosabotaje. El primer tipo de autosabotaje es la autocrítica. Es ese momento cuando estamos criticando todo lo que estamos haciendo. No estamos contentas con nada de lo que estamos haciendo o aunque estamos tratando de alcanzar nuestras metas, estamos pensando que todo lo estamos haciendo mal, que nada nos sale bien aunque estamos haciendo mucho esfuerzo para alcanzar nuestras metas. Es importante reconocer cuando estamos haciendo una autocrítica positiva y una autocrítica negativa. El siguiente tipo de autosabotaje es el perfeccionismo y creo que muchísima gente no puede empezar una cosa hasta cuando no tenga todo en orden, hasta que no sepa todos los pasos que tiene que seguir. Y este perfeccionismo los tienen atrapados en un punto de no avanzar en la vida porque el perfeccionismo es también un tipo de bloqueo mental. Nada de lo que has planeado va a salir como lo has planeado, va a salir mejor o peor siempre. Cuando somos una persona perfeccionista, pensamos que podemos controlar lo que está pasando en el proceso de alcanzar metas, pero no estamos conscientes que hay muchos factores externos que nosotros no podemos controlar y por eso desarrollamos este perfeccionismo porque pensamos que podemos controlar una situación o el resultado de alguna meta que queremos obtener. Y el último tipo de autosabotaje es la autoculpa. La autoculpa es ese momento cuando nos culpamos por acontecimientos o situaciones que están fuera de nuestro control directo. En general, cuando nos culpamos del resultado de una situación, también cerramos la posibilidad de crecer porque no podemos seguir adelante si nos quedamos en este punto de autoculpa. Ahora continuamos con las síntomas del autosabotaje que pueden variar de persona a persona, pero en general, estas son las más comunes. Tomar decisiones apresuradas para evitar el cambio, la falta de motivación, quedarse en relaciones tóxicas, negarse a pedir ayuda o apoyo, establecer objetivos irrealistas, sentir agotamiento crónico, abandonar objetivos o metas. Así que si sientes que estás experimentando estos pensamientos de autosabotaje, entonces tienes que prestar atención a los siguientes errores más comunes que voy a compartir ahora contigo. El primer error de autosabotaje es establecer unas metas sin establecer un plan. Es muy bonito establecer muchas metas al principio del año, pero si no construyes un plan, entonces no vas a saber cómo alcanzar esas metas. Y aunque no estamos conscientes, siempre establecemos metas sin pensar cuánto tiempo nos va a llevar a hacer estas metas. ¿Cuántos días de la semana tenemos que ejecutar tareas para alcanzar esas metas? ¿Qué queremos conseguir con esa meta? Entonces, cuando no estableces un plan de acción, tampoco estableces una conexión fuerte con tu meta, porque de esta manera no vas a saber dónde estás y dónde quieres llegar. Y si sientes que en el pasado no has conseguido esas metas que deseabas, pregúntate si has construido un plan de acción para cada meta. Para solucionar este error de autosabotaje lo tienes muy fácil. Puedes comprarte una agenda donde apuntas tus metas y construyes un plan de acción. También puedes utilizar Notion. Yo, por ejemplo, he hecho esta página donde puedo hacer un seguimiento de mis hábitos y así darme cuenta cuánto tiempo hago estos hábitos en el mes de enero. Cuando sientes que estás experimentando este error de no establecer un plan de acción para tus metas, intenta dar un paso atrás y enfocarte en lo que es importante para ti. Si es tan importante para ti obtener esta meta, entonces vas a construir ese plan de acción. No te va a costar hacer este plan de acción para alguna de tus metas y así empiezas a crecer y hacer un cambio positivo en tu vida. El siguiente error más común de autosabotaje es esperar el momento perfecto para hacer una cosa. Y este punto está relacionado con el tema del perfeccionismo. Nunca vas a estar preparada para hacer una cosa. Al principio te va a costar. Al principio te va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo para hacer una cosa que nunca has hecho. Pero si decides hacerlo ahora en el presente y avanzar poco a poco, entonces ya vas a construir un poco de confianza. Pero si esperamos el momento perfecto, nos quedamos en el mismo punto. Nada mejora nuestra vida. Nada cambia. Siempre hay mejora en nuestras vidas cuando decidimos hacer lo opuesto de lo que estamos pensando. Cuando decidimos a no escuchar a nuestro cerebro y nos ponemos a actuar, entonces se crea un cambio en nosotros. Entonces decidimos a hacer algo que nuestra mente no se lo esperaba. Y así sales de esta monotonía que tenías antes. porque estás haciendo algo diferente y has decidido de hacerlo en el momento presente y no esperar ese momento perfecto porque el momento perfecto no existe. Nuestro cerebro siempre quiere estar en una zona de confort. Entonces si tú consigues romper ese muro, ese es el momento cuando tú vas a crecer como persona. El siguiente error más común que estamos haciendo es vivir como el año pasado. Tú no eres la misma persona que eras hace un año, pero tal vez estás viviendo como hace un año o como hace dos o tres. Si quieres ver progreso en tu vida, tú tienes que cambiar. Tal vez necesitas también conocer otras personas, tener nuevas experiencias. No tienes que cambiar todo tu entorno para ver cambios positivos en tu vida, pero algunas veces tienes que dar oportunidad a la gente que en general no le darías esa oportunidad de ser tu amigo. Deberías hacerte amigos que tienen un mejor nivel de vida que tú. Tal vez puedes aprender de estas personas. Pienso que deberíamos empujar a hacer cosas fuera de nuestra zona de confort. Deberíamos hacer cosas que nos hacen incómodos porque el cerebro necesita ese empujón. Nosotros necesitamos este empujón para tener una vida más interesante porque muchas veces no estamos aburridos. Simplemente no hemos salido de nuestra zona de confort desde hace mucho. Y por eso siempre deberías intentar vivir experiencias que no has vivido, dar una oportunidad a ciertas personas que en general tal vez pensarías que no podrían ser tus amigos, visitar nuevos sitios, aprender cosas que tal vez te hacen sentirte incómoda porque tal vez piensas que no puedes aprender algo tan difícil. Y puedes hacerte unas preguntas muy fáciles. ¿Qué nuevas experiencias quiero vivir este año? Puedes hacer un perfil de el amigo o la amiga perfecta que te gustaría tener. ¿Qué te gustaría aprender este año de otras personas? Esto depende mucho de las metas y los objetivos de cada persona. La siguiente forma de autosabotaje es no tener un día de repuesto. ¿Qué significa esto? Es tener un día cada semana cuando podrías acabar todas tus tareas atrasadas y ponerte al día con todo lo que no has conseguido en las últimas dos semanas. Porque la vida es así, la vida se complica y algunas veces no podemos hacer esas tareas cada día. Y por eso deberías tener ese día de repuesto cuando puedes hacer muchas tareas en un día y sentirte más relajada porque has tenido ese día cuando puedes acabar estas tareas. Al final se trata de tocar tu cerebro porque si estableces en tu calendario estos días de repuesto al principio del mes ya te vas a sentir más relajada porque sabes que si no consigues todas estas tareas durante la semana tal vez puedes utilizar ese día y dedicarle toda tu atención a esas tareas que se han quedado atrás. La siguiente forma de autosabotaje es hacer las cosas por obligación. Hacer las cosas por obligación es lo peor. Es la receta para construir una vida infeliz. Así que presta atención a todas las veces que dices sí a la gente. ¿Lo estás haciendo porque tú quieres hacer ese plan o lo estás haciendo por obligación? Si estás haciendo muchas cosas por obligación estás autosaboteando tu tiempo. Estás autosaboteando tu energía. Y eso es algo que tú no puedes recuperar. No puedes recuperar tu tiempo. Pero si has decidido decir sí a ciertas actividades sociales por obligación ese tiempo nunca lo vas a recuperar. Entonces, estás haciendo una cosa que no te apetece y también estás perdiendo tu tiempo. Presta atención si en el último año has hecho muchas cosas por obligación. Y así vas a ser más consciente si estás utilizando tu tiempo bien. Porque cada acción que estás haciendo debería hacerte sentirte bien. Pero si decides hacer muchas cosas por obligación eso va a afectar tu bienestar mental y emocional. El siguiente error de autosabotaje es vivir en autopiloto. Y la mejor forma de darte cuenta si vives en autopiloto es hacer una autoevaluación. Reflexiona sobre tu vida actual. Identifica áreas en las que te sientes desconectado o insatisfecha. Pregúntate a ti misma sobre tus metas, sueños y lo que realmente te hace feliz. Para evitar de vivir en autopiloto deberías pensar en tu mejor versión. Deberías hacer una historia de cómo te gustaría vivir. Para construir tu mejor versión deberías hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos tendría mi mejor versión? ¿Qué rutinas tendría mi mejor versión? ¿Cómo se gestiona el tiempo mi mejor versión? ¿Cuál sería la situación financiera de mi mejor versión? Debes hacerte preguntas para cada área de tu vida y ver si la versión actual está conectada con tu mejor versión. Después de definir tu mejor versión solo tienes que hacer un puente con tu versión actual y así vas a dejar de vivir en piloto automático. La siguiente forma de autosabotaje es descuidar tu salud física por falta de tiempo. Creo que hay ciertos momentos de nuestras vidas cuando la vida es caótica y tal vez no cuidamos nuestra salud física porque tenemos muchas cosas que hacer. Cuando no cuidamos nuestra salud física también descuidamos nuestro crecimiento personal porque la salud física siempre está conectada con la salud mental. Vamos a experimentar una falta de atención una falta de concentración vamos a experimentar baja energía tal vez vamos a tener pensamientos negativos y eso muchas veces no tiene que ser conectada con una mala salud mental. Por ejemplo la falta de vitamina D nos puede afectar el estado de ánimo podemos tener un estado de ánimo bajo porque nos falta cierta vitamina o nos falta cierto mineral del cuerpo y tal vez no lo sabemos porque no estamos cuidando nuestra salud física no estamos haciendo caso a nuestro cuerpo. El siguiente error de autosabotaje es tener un diálogo interno negativo. Creo que no se habla suficiente sobre esto muchas veces vemos mucha gente muy positiva que tal vez tiene una buena vida pero tal vez ellos tienen un diálogo interno muy negativo y eso más tarde o más temprano le va a afectar la vida porque cuando todos los días te dices cosas negativas van a pasar cosas negativas en tu vida porque tú quieres una aprobación de lo que tú piensas estás buscando a tu alrededor esa negatividad entonces es muy importante siempre decirte cosas positivas porque de hecho acorde a la neurociencia el cerebro no sabe lo que es real y no solo escucha nuestros pensamientos solo presta atención a lo que nosotros decimos entonces si tú siempre te dices cosas negativas esa va a ser tu realidad esa va a ser lo único que tú consideras que es verdad lo vas a asimilar como una verdad pura pero tal vez no es la verdad objetiva porque esos pensamientos negativos están solo en tu mente tal vez no estás experimentando nada negativo en tu vida pero esos pensamientos negativos te van a empujar a experimentar cosas negativas entiendo que algunas veces vamos a tener pensamientos negativos porque tal vez hemos tenido un día malo y tal vez no sabemos cómo actuar en cierta situación entonces es natural tener esos pensamientos negativos no tienes que tomar muy en serio todos los pensamientos que tienes tú puedes redirigir esos pensamientos a un lugar mejor a un lugar positivo entonces si sientes que en los últimos meses has tenido un diálogo interno muy negativo pregúntate qué podría hacer en este momento para cambiar esa historia cómo podría transformar estos pensamientos negativos en pensamientos positivos en general las preguntas más fáciles y más obvias son las más difíciles para nosotros porque pensamos que necesitamos algún cambio drástico en tu vida para dejar de tener esos pensamientos negativos pero en realidad con unas preguntas muy sencillas puedes hacer ese cambio y por eso no puedo decirte la mejor pregunta porque tú sabes qué pregunta deberías hacerte tú sabes exactamente lo que necesitas simplemente tienes que parar enfocarte en lo que piensas y hacerte la pregunta adecuada el siguiente error de autosabotaje es juzgarte cuando fallas en algo fallar es parte de la vida y muchas veces cuando fallas eso significa que se abre otra posibilidad si te juzgas por el resultado no vas a cambiar nada en lo que ha pasado no vas a poder cambiar lo que ha pasado solo puedes cambiar lo que vas a hacer de hoy en adelante solo puedes actuar y pensar lo que vas a hacer en el futuro porque si te quedas en el pasado si te quedas en ese ciclo de juzgarte sin parar que vas a solucionar no vas a solucionar nada y eso te va a afectar tu autoestima eso te puede afectar tu confianza en ti misma entonces cuando te juzgas también destrozas una parte de tu confianza de tu autoestima porque piensas que tal vez no vales para hacer esa cosa en lugar de juzgarte pregúntate ¿qué podría hacer diferente la próxima vez? ¿qué podría aprender de esta última experiencia? ¿qué nuevas acciones puedo hacer hoy teniendo esta información? cuando fallas en algo cambias de perspectiva y cambiar de perspectiva algunas veces puede ser lo mejor porque ya puedes construir otro camino ya puedes construir otra forma de conseguir algo y tal vez antes no sabías que podrías hacerlo cuando fallas en algo ya has ganado otra experiencia de vida y las experiencias de vida son muy importantes porque eso nos hace la vida mejor aunque en el momento fallar nos puede causar cierto sufrimiento y el último error de autosabotaje es guardar todas tus emociones dentro cuando elegimos a no validar nuestras emociones nos estamos haciendo un autosabotaje emocional es muy importante expresar nuestras emociones aunque vamos a tener conversaciones incómodas si guardamos todas nuestras emociones dentro vamos a construir un muro con el mundo exterior entonces cada vez que tú te guardas una emoción dentro para no hacer daño a una persona estás construyendo un muro si guardas todo eso dentro ese muro va a caer y vas a experimentar mucho sufrimiento entonces deja de hacer este autosabotaje emocional y di lo que sientes en cualquier momento me gustaría saber qué errores de autosabotaje habéis experimentado en vuestras vidas esto es todo para hoy y nos vemos en unos días hasta luego